Carolina, ¿has intentado o has pensado irte a otro género? No. ¿No? Yo hago el rey de la mujer. ¿De plano? Sí. O sea, ni por experiencia, digamos. No, o sea, bueno, yo realmente, bueno, canto de todo. De pronto, bueno, yo soy profesional en comercio internacional y me dedico a la música. Es mi trabajo, es lo que vamos a hacer. Y bueno, en Colombia, pues yo manejo otros géneros. Yo también canto, depende del cliente, ¿sí? ¿Regueto? No, regueto. Canto bolero, son cubanos, claro. ¿De verdad? Canto un pedacito de... ¿Cuál es su macho? Me faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo. Te la dejo. Imagínate que lo bonito. Te va bonito. Oh my God, me encanta, me encanta. Yo también canto. Entonces también la música ranchera le entra. Bueno, una que otra. ¿Se podría hacer cantar algo ranchero ahí en el Jimmy? Claro. Yo también canto. Yo también canto.